Que sepa coser, que sepa bordar Yo te quiero, te quiero con toda la fuerza de mi corazón Que sepa coser, que sepa bordar Quiero esa chica que salga a bailar Te invito a reír, te invito a brillar Que vuelos tan alegre, pues ya sí verás Ya sí verás, yo te quiero, te quiero Tú eres mi vida, si más yo me duero Ya sí verás, yo te quiero, te quiero Con toda la fuerza de mi corazón Que sepa coser, que sepa bordar Quiero esa chica que salga a bailar Te invito a reír, te invito a brillar Que vuelos tan alegre, pues ya sí verás Ya sí verás, yo te quiero, te quiero Tú eres mi vida, si más yo me duero Ya sí verás, yo te quiero, te quiero Con toda la fuerza de mi corazón Que sepa coser, que sepa bordar Quiero esa chica que salga a bailar Te invito a reír, te invito a brillar Que vuelos tan alegre, pues ya sí verás Ya sí verás, yo te quiero, te quiero Tú eres mi vida, si más yo me duero Ya sí verás, yo te quiero, te quiero Con toda la fuerza de mi corazón ¡Hey! ¡Hasta la próxima! ¡Hey! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!